Que hay compañeros de vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí para reaccionar a Solitario, siglo I antes de Solitario Me la acaban de recomendar por aquí, estamos en directo, sí, con la gente Y nada, me la han recomendado, me han dicho que está guapa para vídeo, así que nada, pues aquí estamos grabándola Eh, os recuerdo, si queréis no perderos ningún directo, por favor seguidme en Instagram, os acabáis de ir por aquí Porque por ahí aviso cuando voy a empezar los directos, primero en Youtube y luego pasamos a Twitch Así que también os dejo mis tweets por aquí para que me sigáis en Youtube, no hace falta que os lo ponga en Youtube Porque estás ahora mismo en mi canal de Youtube, si te lo estabas preguntando, pues no sé que estabas pensando la verdad Y dicho esto, pues vamos a reaccionar a la tapa, aunque quiero alargarme mucho con la introducción Sacamos todo, ando en clase, pero aquí ando en siempre, que grande eres bro, al lío Aquí lo tenemos, siglo I después de Solitario, del punto ese Dejamos nuestro like, como deberíais haber hecho vosotros en el canal Estamos a, bueno, no sé cuándo suba este vídeo, a cuánto estaremos Pero ahora mismo estamos a 8 suscriptores de los 4200 O sea que, si alguien del chat o alguien de vosotros no está suscrito, por favor, lo suplico que se suscriba Como no, empezamos ya con el fondo del videoclip, una imagen exótica Dicen que induzco el suicidio, que vil mentira, incito a la serenidad, creo descreencias Dinamito sus pilares morales, mientras mis palabras descuartizan sus dioses de mierda Reduzco tus ilusiones al absurdo, pon tu alma en mi mano y te haré ver que solo polvo Puedo quitarte las ganas de vivir con 4 versos, suponiendo que algún día llegases a comprenderlos La religión triunfa en un mundo de hombres con miedo Imaginaron un cielo porque conocían el infierno Crearon al demonio para sentirse más buenos Y a Dios para compartir el peso de su ego Jamás letras tan crudas impactaron un micrófono Jamás hubo un ilismo más profundo en boca de ningún filósofo Necios pensando que hago música Sabios boquiabiertos no dan crédito a mi lírica Soy tan profano que perforo tus tímpanos con ondas de realidad Hasta que te sientas violado Y aún así no habrás cobrado más dignidad en tu vida Dado que conocer la verdad es un mal necesario Cómo negar que soy el autor más elevado Cómo sostener tan siquiera que soy humano Si bajo esta superioridad lingüística Tus ídolos más venerados quedan sepultados Insensatos corroboran su necedad Al sentenciar la ausencia de sentido que hayan en mis obras Y es que es normal que su sentido se obnubile Y malbucé en semejante crimen con cerca insolencia Precisarían diez vidas para entender mi muerte Si en cada una viviesen doscientos años Y aún así su ineptitud les llevaría A acusarme de robarle letras al mismo diablo Apuesto a que los que hace años se reían Ahora palidecerían hasta lucir su tez nivea No tengo ego, solo razón en los labios Traigo la voz de los sofónicos de pánico Tal vez no haya logrado nada Por aquellos que no ven diferencia entre hacer historia y tener fama Ningún genio se ha apreciado fuera de su tumba Dame muerte y años y me comerán la polla No redacto mis pensares en un libro Peso a ser el último filósofo serio del siglo Los tiempos cambian No soy la nueva versión de nada Soy la versión mejorada Las palabras de este loco doblan la cordura De cualquiera de esos necios con espíritu de hormiga Cuyo único fin en la vida es seguir una fila Y apoyar de forma irracional reglas establecidas No respeto a los respetuosos Y me cae mal la gente que se lleva bien con todo el mundo Respeto al que le falta cuando expresa su opinión Al odiado que no piensa cambiar para complaceros Odio las tradiciones y las modas Allá donde la masa avanza está la dirección equivocada Asesinan su conciencia sin escrúpulos Prefieren dejar de ser individuos para ser parte del grupo Nunca sufrirán lo que es pensar por uno mismo Regarios por comodidad que temen superar su instinto Por más que ponga la verdad delante de ellos Es inútil quitar vendas a sujetos ciegos Otra obra nueva y vuestro orgullo se retuerce de dolor Viéndose tan superado ante este mero trastornado Cuya infame escritura injurian que es un simple don Tratando de hacer ilusión de la altitud a la que me hallo Esta obra maestra solo será superada Cuando yo componga una segunda para destronarla Mientras tanto guarden con pudor sus pobres letras Pues yo vengo a ser dios en esta tierra de profetas Perdonen por mi ego a quien es mi virtud de ofenda Pero como hacerles creer en algo que no se demuestra Es mi obligación y mi deber abrir la celda a la bestia Y permitir que devore a los que lideran Ahora súbete a mi barco de demencia Toma mi mano muerta y disfruta de las vistas De esta oscuridad veraz y lúcida Asómate y contempla la tormenta Observa como los valores quedan al tirar de un hilo Derrumbados cual pilares que ensordecen con su ruido Cediendo en la medida en que te den paso al vacío Revelando tras de sí un abismo frío Yo ondeaba mi benevolencia hace unos años Hasta que la amputaron La vida me enseñó Que solo un niño ve malo lo malo Y dejé de ser un santo Cuando me cansé de cargar con el halo Y dejé de ser un santo Cuando me cansé de cargar con el halo Con el halo Con el halo Brutal A ver, por lo que me estuvisteis comentando en el otro Sí, 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 está pintadísimo, loco Qué locura O sea, ya por lo que me dijisteis en el otro vídeo Que es un voz de soledario Y también lo estoy notando Que es como complicado entender todo, ¿sabes? El global De a qué se refiere todo Sin haber escuchado No, no sé si es Yo creo que ni escuchándome todas sus obras No entendería todo Pero bueno Que es Claro, debe ser que la quinta, sexta Que reaccionamos La cuarta No sé, pero que no hemos escuchado muchas, ¿sabes? Entonces Entender en general Como conocer A qué se refiere en todo Pues no se puede Pero es que hay Hay cada barra, loco Que dices Madre de Dios O sea, son Brutales Está Ya os lo digo siempre Y no va a cambiar Porque Es una locura Como rapé Está muy guapo Ahí el rollo hardcore Pero es que las barras Que tira, loco Sin tener una idea El global Son las barras Que tira Que se refiere Las virtudes Que hacen Cosas Y Es Es brutal Loco O sea Es una completa pasada Muchísimas gracias Mansur Por volver a recomendarme Un temazo De soledario Espero que os haya gustado A todos Si os ha gustado Que queréis que reaccione Más de solitario Por favor Suscribíos Y dadle a like Me estuviste diciendo También de reaccionar A todo O sea Como empezar desde el principio Y reaccionar a todo Para entenderlo O sea Eso que os digo Que no entiendo en general Es muy difícil en vídeos O sea Porque Tengo que subir vídeos De muchas cosas Pensad que Mis suscriptores O sea Algunos sí que Me gusta de solitario Otros son de otro tipo De músicas Entonces No No se puede Pero lo que sí Podéis hacer es un Yo quise Un día Que digamos Pero claro Ahí ya tendría que tener Más suscriptores de solitario Cuando ya haya subido Varias canciones El de hacer un directo Solo de eso Y ahí seguir reaccionando A todas Eso bueno Ya lo iremos hablando Depende del apoyo Que tenga A los vídeos Y tal Y cuántos suscriptores Estamos de solitario Sobre todo Porque claro Si me seguís tres De solitario Pues Voy a estar yo solo En el directo Como mucho Con Mansor Que es un crack Y se pasa siempre por aquí Pero claro Lo que os digo Ojo Me están lloviendo Nuevas Recomendaciones Bueno Pues aquí os dejo chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Recuerdo Instagram y tweets Y hasta la próxima No nos ha ido por guay Luego Dicen que induzco el suicidio Que vil mentira Incito a la serenidad Creo descreencias Dinamito sus pilares morales Mientras mis palabras Descoartizan sus dioses de mierda Reduzco tus ilusiones Al absurdo Ponto alma en mi mano Y te haré ver que solo polvo